Lo que está haciendo Raquel Sosa, que es muy bueno con las universidades Benito Juárez, está demostrando, por ejemplo, que con menos presupuesto tiene más alumnos que las universidades más grandes, públicas, que tienen mucho presupuesto, menos alumnos, porque ha habido corrupción en las universidades públicas, han utilizado como escudo lo de la autonomía, entonces les llega el presupuesto y empiezan a construir, parecen ingenieros, arquitectos, empresas inmobiliarias, porque ahí está la corrupción, el moche, entonces construyen y construyen y construyen y lo esencial, que es pagarle bien a los maestros, que tengan cada vez más alumnos, eso nos lo atienden, ese es un pendiente que tenemos, todavía hay casi casgos en las universidades públicas.